Fácil me atrapaste y no quise escapar Fue inevitable empezarme a enamorar Desde que te vi he sentido dentro de mí Una fuerza inexplicable No sentí nada igual, me hace temblar No puedo controlarme Vamos acercándonos Lento, muy lento Hay que aprovecharnos de este fuego Se está sintiendo Baila, acércate Y siéntelo también Será solo un secreto que tengamos en la piel Lo quieres tú también ¿Qué vamos a hacer? Hacemos caso al cuerpo y vemos el amanecer Haces que se me detenga el tiempo solo con mover tu cuerpo Hay que aprovechar el momento para robarnos todos nuestros besos Y no sé qué va a pasar mañana Cuando lleguemos al extremo de nuestras almas Es baile para dos Es baile para dos Sintiendo el calor con nuestras miradas conectadas Vamos acercándonos Vamos acercándonos ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Hacemos caso al cuerpo y vemos el amanecer Baila, acércate Y siéntelo también Será solo un secreto que tengamos en la piel Lo quieres tú también ¿Qué vamos a hacer? Hacemos caso al cuerpo y vemos el amanecer Oh, 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 oh Oh-oh-oh, oh-oh, oh-oh